Amigos, buenos días, otra vez estamos aquí en Leigh Gregory, otra vez estamos aquí a ver qué pasa, pues otra vez el jueves pusieron, pues no, realmente no los queremos estar enfadando en el mismo lugar, pero ahorita es el lugar, pues están echando truchas y pues vamos a ver qué pasa y que tengan buenos días y un feliz y bendecido día. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos mostrarles hoy este día, esperemos que tengamos suerte, nada más que les quiero mostrar ahorita qué es lo que estamos usando, ahorita no hemos tenido ni una sola, ni una sola picada, no tenemos ninguna mordida, pues estamos apenas, tenemos como una hora que llegamos, ¿no Javier? ¿Qué hora llegamos? Este es el Power Bait, este es este, vamos a estar usando este también, vamos a estar usando este, son muchos, muchos colores que vamos a estar usando, vamos a ver, a ver cuál, cuál es el que quieren las truchas, ahorita ya están, ya hicimos nuestros primeros lances, ya están, ya hicimos nuestros primeros lances, ya están las, tenemos todas las cañas ya, ya las tenemos listas ahí, ya para ver ahorita, nomás esperar esto, vamos a estar usando esto, también estamos usando esto, también estamos usando esto, también estamos usando esto, traemos muchos colores, también traemos estos colores, también tenemos estos, los maestros, estos maestros, estos miren, entonces vamos a tratar, a tratar de, a ver, a ver qué, qué podemos, si se nos pega alguna trucha o algo, pues ya se los vamos a estar matando, ¿no sabes? A ver, ahorita ya estamos, una hora y media más o menos, una hora y media más o menos tenemos, entonces vamos a tratar de estar un buen rato aquí, esperemos un poquito de calma, un poquito de paciencia, pues si mis amigos, así es que les deseo un feliz y bendecido día, y la verdad también les quiero dar las gracias a toda la gente, bueno, las personas que han mirado los videos, la verdad que muchas gracias, y eso nos motiva también para seguir, para seguir nosotros adelante. En 1A, tenemos como, si, más o menos, 359, en el primero que hicimos aquí, en el primer video, en el último ya como que no, porque no estaba muy, como 70, verdad que si, como 70, entonces por eso les digo que vamos a tratar, entonces nosotros, eso nos motiva, la verdad que nos motivan a seguir, a seguir en esto, nos gusta la pesca, y esto es un, la verdad es un pasatiempo, es un hobby, lo hacemos en nuestros ratos libres, no, o sea, en nuestros días libres, más que nada, no sabes, pero pues si, les quería agradecer la verdad, y pues la verdad, en los suscriptores, pues la verdad, o nuestros amigos, no son suscriptores, son nuestros amigos, la verdad, pues son pocos, pero pues yo sé que conforme vayan viendo los videos, y les vayan gustando nuestras capturas, y eso, pues yo creo que se van a empezar a familiarizar con este canal, pues si, así que amigos, deseenos suerte, y vamos a tratar, pero como siempre les digo, siempre es la voluntad de Dios, si Diosito, si Dios Padre nos da algunas capturas, bienvenidas, nosotros solo hacemos la voluntad de Él, tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo, no la traigas fuerte, no la traigas fuerte, no la traigas fuerte, déjala, déjala, nomás, despacito, 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 Javier, nomás no le aflojes la cuerda, ahí viene, ahí viene, fue nomás, tranquilo, eh, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, mira, está buena, buenísima, Javier, buenísima, buenísima, Javier, Javier, ahí está, ahí está, ahora sí, ahí está, ahí está, ya sabes, nomás despacito, eh, Javier, despacito, ¿sí viene, ah? ¿Cómo lo sientes? Ahí viene, despacito, la frente, no traesela despacito, Javier, traesela despacito, como que no están peleando, ¿eh, Javier? Déjala, 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 que te lleve la línea, si quieres, que te lleve la línea, que te lleve la línea, que te lleve la línea, déjala, 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 mira, es lo que te digo, es lo que te digo, Javier, pero te digo, mira, para la otra, Javier, ya, no, 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 sí, mira, te voy a explicar por qué, para la otra, aflojala, que te lleve la línea, mejor sabe, que te lleve, aflojala la línea, bueno, ok, amigos, sí, que se la lleve, que se la lleve, arreglala y métela otra vez, ok, para que veas que no, ok, amigos, bueno, se nos acaba de ir otra, la verdad que, que no sé, si la línea está muy delgada, ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú, Javier? a ver, la línea está muy delgada, pero dale, Javier, vamos a seguir intentando, acuérdate que están, están picando, no, está muy delgada la línea, sí, pero es que también, si le ponemos de esa, la ve en la línea, Javier, ve en la línea, ¿por qué crees que no, no, no crees? ya venía cerquita, Javier, también, no, no, crees, bueno, amigos, la verdad que hemos tenido, pues, si, no, Javier, ok, amigos, buenas tardes, pues aquí seguimos, aquí seguimos, amigos, la verdad que, que hoy ha sido un día, bueno, a medias no tan malo, la verdad, pero bueno, se nos, se enganchó una, nos trotó la línea, y ya otra ya venía, ya casi afuera, y por mi inexperiencia, o no sé, le, vimos el salón muy fuerte, y se, bueno, se zafó, la verdad, bueno, sin experiencia, la verdad, no tenemos experiencia, pero, quiero mostrar un poquito aquí, amigos, la verdad que, bueno, yo, me encanta este lugar, no sé, y quería mostrarles un poquito, de esto, de este paisaje, miren, la, la neblina, si miran ustedes, esto está, no sé, muy, como, muy impresionante, no, la verdad que, bueno, yo creo que, todos, somos amantes de la naturaleza, no, pues Dios nos dio, no, entonces, pues, la verdad que, queríamos, pues, y, como les digo, siempre, pues, queremos tener capturas, no, ahorita, como les digo, que nos fue una, y otra, pues, por la inexperiencia, de quererla ya tener fuera, porque nos escapó, también, no tenemos mucha experiencia, como les digo, pero, bueno, así vamos a ir aprendiendo, amigos, y, pues, amigos, nos vamos, a despedir, porque hoy estuvo un día, un día, pues, no sé, la verdad que, para mí, estuvo bien, hoy me divertí un poco, me divertí un poco, la verdad que, el día estuvo, estuvo, pues, entre, entre, pues, bueno, se puede decir, la verdad, tuvimos, varios, enganches, si, no, Javier? si, si, tal vez, no sé, si, por la inexperiencia, o, que no pudimos pelear las truchas, la línea, que, yo no sé, Javier, que, 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 que puedes decir, de, de esto, que, que pasó, o sea, pues, porque si teníamos, tuvimos dos, como sabes, porque nosotros somos nuevos pescando esto, yo soy nuevo pescando trucha, a todas las truchas, yo no tengo mucha fe, yo más silvagre, que una trucha, pero, tuvimos dos piques, no sé, si fuera línea, no sé, como nosotros, pero, las perdimos, perdimos, sí, perdimos dos, pero, se me hace raro, que, que una solamente agachó la caña, y se llevó la, la, el líder, o sea, se llevó todo, pues, o sea, es que ahí ya no, no sé qué pasó, no, Javier, pero bueno, pero la idea es de que, pues, siempre queremos mostrar algo, ah, pues, para, las personas que, pues, nos están viendo los videos, la verdad que esa es la idea, no, Javier, de mostrar, Javier, tú, te dejo, a ver, tú, si quieres decir algo, te dejo. y luego platicamos más, porque ahorita ya vamos a descansar, tranquilos, no fue bien, a pesar que, nos ha ido bien, nunca nos quedamos, con la duda de ver cómo pica, pero miren, tranquilos, a gusto, nos gusta la naturaleza, nos divertimos, nos reímos, todo bien, tranquilos, y llegamos conmigo a casa, y salimos conmigo, todo bien. Bendito Dios, pero por siempre damos las gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios por darnos este privilegio, la verdad, yo, para mí es un privilegio, la verdad, de venir a estos lugares, pero primero siempre damos las gracias a Dios, que Dios es el que nos, nos da todo, Él nos da todo, no, para venir a estos lugares, Él nos, nos cuida, nos guía, así es que amigos, pues Dios me los bendiga, y feliz tarde, bendiciones para todos, y la verdad que, como siempre digo, sean felices, la felicidad, pues, no cuesta ser felices, así es que amigos, nos vemos en un próximo video, y todos los domingos, estamos subiendo videos, los domingos, así es que, les pido de favor, que estén pendientes, que estén pendientes, con nuestros videos, no Javier, si, todos los domingos, y luego lo veremos, en otro próximo video, un leve más, que es el hecho, que es el día, y luego lo veremos, ¡já, que es el día, y luego lo veremos,